La ley da lugar a un proceso de acumulación de baldíos, lo que es ilegal, en el contexto de la actual legislación vigente, que favorece a unos determinados actores, en particular empresariales, en un contexto en el cual en Colombia hay una tremenda inequidad en el acceso a la tierra, que evade la responsabilidad del Estado de ayudar a construir territorialidades, mejores manejos de los recursos y un papel más activo de actores que han sido desvalorizados como los campesinos, bajo un criterio que es muy dudoso en el ámbito colombiano, que es que los grandes productores son más eficientes que los pequeños. En consecuencia, la propuesta gubernamental se pega de unos mitos que no son ciertos y poco contribuye a la construcción de la democracia. Esta ley dice algo que es muy curioso, que ya había propuesto el señor Carlos Murgas cuando fue ministro de Agricultura del presidente Pastrana, que era hacer una distribución 80-20, que también consistía en que el 80% de la tierra era de los empresarios y un 20% para los campesinos bajo el criterio que los empresarios los tutelaban. Bien, estos 15 años, ¿qué nos dejan como enseñanza? Uno, que él se constituyó en el principal empresario de La Palma en este país y dos, que la posibilidad de que los campesinos tuviesen mejor suerte en los programas de encadenamientos productivos es muy precaria y es muy inequitativo en contra de ellos. Es decir, ya está demostrado por la historia y por el comportamiento de estos empresarios colombianos que este tipo de sugerencias de que ellos tutelen a los pequeños y los pequeños sean participantes minoritarios de las cadenas no funciona, no contribuye a la democracia ni económica ni política y lo que agudiza son los procesos de concentración de la propiedad de la tierra.